Sí, este es un programa especializado en automóviles, pero también en motos. Y antes de entrar de lleno, vamos a conversar con Camilo. Bienvenido Camilo a Zona Automotriz. Lo invitamos porque él tiene una moto única aquí en Nicaragua. Sí, andan como dos o tres motos aquí, son únicas, porque ellas son rapidísimas. Sus motores grandes, 750 GSRX. ¿Cómo hiciste para obtener una moto como esta? Trabajar. Me gustan los lujos y me gustó esta moto. ¿Y de dónde viene esta moto? Porque no la he visto en una cansa comercial. No, aquí no viene, esta moto viene de, sí, mandada a traer de los Estados Unidos. ¿Y cuál es la velocidad que alcanza una moto como esta? Sí, pues esta moto es muy rapidísima, ellas alcanzan 330 la velocidad. ¿Y hasta cuánto has logrado desarrollarla aquí? 240, porque ya la calle no me permite dar más. Ah, bueno, es que las pistas aquí no están apropiadas. Sí, es que no hay pistas para correr en esta moto. Bueno, que hay personas aquí que creen que andan motos de carrera y cogen velocidades, ¿verdad? Hay que tener prudencia. Sí, claro que sí, a esas personas les digo que tengan un poco más de cuidado, este, porque estas motos son muy rapidísimas y es mentira, esta moto no la frena. Una cosa importante, Camilo, cuando llueve, como en estos tiempos, los motociclistas sufren. Ahí sufrimos nosotros cuando llueve, cuando está el invierno, porque nos mojamos, las motos sufren, se le va agua al tanque, pues las calles son peligrosas, las llantas son, se puede caer uno. Bueno, sí, porque tal vez un bache no lo ves, ¿crees que es un charco? Claro que sí, sí es cierto. Bueno, Camilo, gracias por tu participación linda, tu moto Suzuki 750, me decías. Sí, claro que sí, gracias a ustedes. Bueno, quédate con nosotros. En este momento vamos a conocer algunas recomendaciones y mantenimientos que usted debe darle a su cabra.